¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, vamos a continuar, vamos a dar seguimiento aquí a lo que sigue sucediendo en la fiesta patronal de Coausapotita. Y en este instante da inicio la procesión de los carritos que llevan a la Virgencita de la Candelaria. Vamos a acercarnos un poquito para verlos con más detalle, los diferentes modelos que están ya aquí listos para iniciar el recorrido con la Virgen de la Candelaria. Ahí están, miren qué bonitos. Vamos a tratar de enfocarlos porque como está oscuro es difícil que haya una vista clara de lo que son las imágenes que en este momento empiezan a hacer el desfile. La procesión con la Virgen de la Candelaria aquí afuera de la iglesia de Coausapotita en lo que es la fiesta patronal del 2 de febrero. Así que vamos a empezar. Vamos a ir aquí dando seguimiento a todo para que quede en el recuerdo, quede en video. Ahí quede el recorrido. Aquí se acerca, miren, la Virgen de la Candelaria. Aquí viene la señorita que la trae. Miren. Y ahí está, miren, toda la gente reunida, todas las personas. La verdad es que es difícil por los lazos de los puestos que están aquí con las lonas. Pero ya se acerca aquí en este momento la procesión de todos los carritos que van a hacer el recorrido por la comunidad de Coausapotita. Coausapotita como parte de los festejos de la celebración en honor de la Virgen de la Candelaria aquí en Coausapotita. Claro que sí. Vamos a continuar. Vamos a dar seguimiento. Aquí viene toda la gente, miren. Ahí está, miren, la muestra. Ahí está, claro, en este momento en vivo, en directo, la celebración, el evento, el festejo de la Virgen de la Candelaria. Los carritos siguen avanzando. Todos siguen llegando más y más modelitos, miren. La creatividad, las ideas surgen cuando la fe y el fervor nos alcanzan. Todo por la Virgen de la Candelaria es esta procesión que estamos presenciando en este instante, en esta noche del 2 de febrero. Donde las personas, los niños, transportan los carritos donde llevan la Virgen de la Candelaria. En esta que es su fiesta patronal del 2 de febrero aquí en la comunidad de Coausapotitan, en el municipio de Atzalan, Veracruz. Ahí están, miren los carritos. Vamos a intentar avanzar, a ver si podemos alcanzar a la gente y ir a la parte frontal para seguir grabando desde el lugar de los hechos. Vamos a avanzar. Tengo una idea, vamos a ir de aquel lado. Vamos a seguir. Claro que sí, continuamos. El festejo sigue, claro que sí. En este momento se acerca la procesión de la Virgen de la Candelaria. En su recorrido por la comunidad de Coausapotitan. Vamos aquí a esperar para que sigan avanzando. Creo que van a dirigirse hacia el centro. Y aquí vamos a ver la procesión. Así. Se vive en directo. Y aquí es como... Aquí sí sigue la procesión. Pues bien, la procesión continúa por la calle principal de aquí de Coausapotitan. En lo que es la celebración de la Virgen de la Candelaria. Y podemos ver aquí los carritos que se han preparado con sus luces y con las imágenes de la Virgen. Vamos a ver con la gente que viene a este lado. Muy bien, pues ya se acerca aquí la Virgen en la procesión que va a llegar a la iglesia. De Coausapotitan en lo que es la fiesta patronal. Vamos a ver. Ya se acercan, claro que sí, aquí la procesión en este momento con la Virgen de la Candelaria. En lo que es su fiesta patronal del 12 de febrero aquí en la comunidad de Coausapotitan, en el municipio de Atsalan, Veracruz. En este instante hace el arribo, la llegada, la Virgen de la Candelaria que hizo su procesión por las calles de la comunidad de aquí de Coausapotitan. Y empiezan a llegar también todos los carritos. Y así es como arriban aquí a la iglesia de Coausapotitan. Una tradición, claro que sí. Una celebración de esta comunidad de Coausapotitan. En la que preparan los carritos con luces, con flores, con adornos. Y colocan una imagen de la Virgen de la Candelaria y la pasión por toda la comunidad. Es parte de los festejos, es parte de la fiesta que se vive en este instante aquí en Coausapotitan, claro que sí. Los carritos siguen llegando y ese carrito está muy grande, miren. Bien pues, la gente ya se ha reunido aquí en la iglesia porque van a celebrar otra misa y la gente ya está aquí reunida para llevar a cabo la celebración. Que la fiesta siga de la Virgen de la Candelaria aquí en Coausapotitan. Vamos a ir a este lado, claro que sí. Aquí estamos viendo toda la gente reunida, todas las personas que se han congregado para continuar con los festejos, con la celebración de la fiesta patronal de Coausapotitan. Vamos a ver un recorrido, miren, para que vean la enorme cantidad de personas, de gente que se encuentra en este lugar celebrando la fiesta patronal del 2 de febrero. Pues ahí están las imágenes en vivo, en directo, de lo que está siendo el evento en este instante, esta noche del 2 de febrero del 2023. Así es una vista alrededor, una vista en 360 grados que nos permite darnos cuenta de cómo se vive la fiesta. 20, 23, aquí en Coausapotitan. Muchas personas reunidas, mucha gente ya se encuentra aquí celebrando. Y después de la misa vamos a recorrer por aquí los puestos de la feria para comer algún alimento, alguna golosina, alguna bebida. Y vivir en familia, con los amigos, esta gran celebración. Desde Coausapotitan. Le saluda Pepe Ávila. Gracias por ver estos videos de principio a fin. Muchas gracias, por favor suscríbanse. Se encuentran en su canal, míralo en acción. Muchas gracias.